Ok, bienvenido a mi canal, gracias por escuchar mi video, vamos a salir en el modo habla en este teléfono Se la pasa hablando cada vez que tocamos un folder Entonces primero vamos a empezar por desbloquear la pantalla, ok? Como normalmente lo hacemos con un solo dedo, ahora en este modelo vamos a poner dos dedos dentro de la pantalla y deslizarlo Ok, ahí está, normal lo deslizas y se abre la pantalla Ok, a comparación de otros modelos a veces hay que hacer doble golpe Hay que simplemente poner el dedo en el candado y deslizarlo Pero en este hay que poner dos dedos y deslizarlo, ok? Primero lo que vamos a usar es en el folder de ajustes, este folder En todo caso que no veas esto en tu pantalla principal Simplemente lo que vamos a hacer es poner los dedos en este cuadrito que tiene 9 puntos Ok, pero antes de esto, si tu pantalla tiene un bloqueo de 4 dígitos en la pantalla Para poder quitarlo vas a tener que hacer lo siguiente Vas a poner un dedo en cada número Ok, le dice que número es y le dice doble golpe Pongo eso es el 1, 2, 3, 4, 1, doble golpe, el 2, doble golpe, 3, doble golpe, 4, doble golpe, 5, doble golpe y así Ya se desbloquea tu pantalla con tu código de PIN Ok, este, si tiene un dibujo probablemente tienes que poner los dedos y deslizarlo Honestamente no lo he hecho Este, pero bueno, si tienes alguna pregunta en eso, hazme saber Bueno, entonces ya ahorita este punto de tu pantalla está liberado y desbloqueado, ¿no? Entonces, vamos a abrir este folder donde tiene 9 puntos Hacemos, lo seleccionamos y hacemos doble golpe Y se abren todas las aplicaciones, ok? Supongamos que aquí no ves ajustes Entonces, vamos a poner dos dedos adentro de la pantalla Puede hacerlo así de esta manera y deslizarlo, ok? Para ir a hacer, para mover las aplicaciones Ok, pero en este caso, ahí está Ya vemos nomás ajustes Entonces, vamos a seleccionar ajustes Y vamos a hacer doble golpe Adjust Ok, ahora vamos a poner dos dedos igual dentro de la pantalla y deslizarlo Y vamos a buscar accesibilidad, ok? Accesibilidad Ahí está Aquí está arriba, entonces vamos a seleccionar accesibilidad Y vamos a hacer doble golpe Y aquí está el tap back, está prendido, ok? Entonces, ahora vamos a seleccionarlo y hacer doble golpe adentro Ahí Entonces, aquí dice que está prendido Entonces, vamos a seleccionar el cuadro Vamos a hacer doble golpe a la derecha Digo izquierda Y sale este cuadro Que al tocar aceptar Se va a detener esta función Entonces, exactamente lo que queremos hacer Doble golpe y se apaga, ok? Ahí está Entonces, ya se apagó Ahora podemos usar el teléfono Entonces, igual aquí en tal back Tal back Si ocupas algo como más Si lo estás usando y quieres saber otras cosas Entonces, simplemente Pones dos dedos igual dentro de la pantalla Lo deslizas Y listo Ok? Entonces, ya podemos regresar a la pantalla principal Y este Esta función es muy importante para mucha gente que no puede ver Entonces, si tienes amigos, familiares o conocidos que necesitan esta función Por favor, ayúdalos a prenderlos yendo solamente a ajustes Vamos a buscar accesibilidad que está aquí Y vamos a ir a tal back Ponemos un dedo ahí Aquí nos enseña un poco de tutorial como usarlo Solamente a aceptar y se activa Ok? Entonces, cada vez que colocamos un folder Nos va a decir que estamos tocando Entonces, supongamos que estás usando el teléfono Y para bajar la barra de notificaciones Aquí en esta arriba Lo que va a hacer es poner los dos dedos dentro de la pantalla de la barra de notificación Y deslizarlo, ok? Entonces, tienes que practicarlo así no te sale la primera vez Entonces, aquí lo deslizas Entonces, lo subes, lo bajas Entonces, así lo manejas, ok? Con esta barra de notificación Entonces, cualquier cosa que ocupas en este teléfono Hágame saber Tengo también un video de cómo desbloquear la pantalla cuando se desbloquea con la cuenta de Google Este, o con un número de ping en la pantalla O este, un dibujo Entonces, solamente se puede desbloquearlo con los botones externos Entonces, este Esto ha sido todo en este teléfono Este modelo Si tienen alguna pregunta en cómo usarlo Por favor, háganme saber Y también comparten este video con su cuenta de Facebook Por si hay gente que necesita ayuda O quieren, pues, usar esta función Este, que es muy útil para algunas personas Entonces, muchas gracias por escoger mi canal Y por escoger mi video Todos los aplicaciones